¿Con qué pagaremos el inmenso amor? Señor Jesucristo, comporta mi alma para que yo pueda seguir en la lucha y servirte mejor. No tengo que darte por amarme tanto, recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Y alzando mis ojos veré las estrellas y sé que tras ellas, cual padre amoroso, no tengo que darte por amarme tanto, recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón.